Explicaremos ahora a detalle la medalla con su simbología y con sus letras. En la parte principal, el anverso, observamos la figura del Padre San Benito y tiene a su mano derecha una cruz porque San Benito alejaba las incidias del maligno haciendo la señal de la cruz y portando una cruz. Y tú deberías tener una cruz bendecida, lógicamente, en tu casa y llevarla a todos lados. La señal de la victoria de Jesús. Y en su mano izquierda tiene un librito que sintetiza un poquito o quiere dar a entender la regla que él crea y que se resume en las palabras ora et labora, la regla benedictina, resumida en esa frase. Hay que orar y hay que trabajar. Contemplación y acción. Luego vemos a ambos lados que dice Crux Santi Patris Benedicti en latín, la cruz del Santo Padre Benedicto. Y luego tiene a la parte derecha del santo una copa de la cual sale una serpiente porque él lo intentaron envenenar y él hizo la señal de la cruz y entonces el veneno se convirtió en serpiente, la copa reventó, se anuló el intento de asesinarlo. Y hacia el otro lado tiene un cuervo que tiene un pan porque a él también otra vez lo intentaron envenenar con un pan que un cuervo, pues amigo, enviado por Dios, lo cogió y se lo llevó. Y en latín, alrededor o como coronando esa medalla, dice una frase en latín, ellos in obitu nostro presencia muniamur, que a la hora de nuestra muerte nos proteja su presencia. Porque patrono de la buena muerte siempre va a ser San José y el principal, pero también el Padre Benedicto, a los portadores de la medalla, en caso de ausencia de un sacerdote. Esto le sirve de recordatorio para confiar en Dios y ponerse en las manos de su misericordia. Por eso también al Padre Benito, a San Benito, se le dice que es patrono de una buena muerte, encomiéndate a él. Y hacia el otro lado, al reverso, vemos una gran cruz que tiene acá cuatro letras, crux, santi, patris, benedicti. Y luego, en la parte vertical de la cruz, dice, cruz sacra sid mi lux, que la santa cruz sea mi luz, non draco sid mi lux, en esta parte. Que el maligno no me gobierne, no me conduzca. Y aquí, cada letra encierra una palabra, digamos que es la parte exorcística, ¿no? Va de retro-satana, retrocede satanás, maligno. Nun suade mi vana, no me aconsejes cosas vanas. Sun mala coelivas, es malo lo que me ofreces. Ipse venena vivas, bebe tú mismo tu veneno. Este es el significado de la medalla, y por eso es tan poderosa. Se bendice con una oración que se dice oración de exorcismo. Es una bendición especial. La única medalla, por así decirlo, que se exorciza, ¿no? Verdad, y al pie de la medalla, en su anverso, tiene generalmente la palabra Montecasino 1880, porque fue el año en que se saca ya la edición definitiva, la edición final de la medalla de San Benito. La edición final de la medalla, la edición final de la medalla, la edición final de la medalla de San Benito.